Sierpe de Ose se llena de actividades en el séptimo festival de Manglares, donde la población podrá disfrutar de una amplia programación. Comienza en este viernes 9 de noviembre a las 9 de la mañana con talleres educativos, y a partir de las 2 de la tarde habrá presentaciones artísticas de grupos folclóricos, bandas, canto y demás. Para la noche será el festival ranchero. Para el sábado 10 de noviembre comienzan compartidos de fútbol infantil y femenino. Habrá carreras de cinta y cierran con un baile. Mientras que el domingo 11 de noviembre inicia la Copa de Fútbol Manglar, cabalgata, baile y más atracciones. Estas celebraciones se realizan en el pueblo de Sierpe para dar a conocer aún más su riqueza natural.